¡Arriolos! 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 ¡Y ese río! ¡Suébalo, lejos! Todo este tiempo pesado, que si no es idiota, ¿con qué tú jugás? Tanto te puedo soportar, estar a mi lado, si ya no me amás Tu besos y tus parejas, te sientes tan frías, no disimulas Que ya nací en ante más nada, que todo es mentira, que no puedes más Vete ya, no te quiero más, te lo pido, no vuelvas más Tantas mentiras, las quebras bien ganar Has dañado mi corazón, has jugado con la ilusión Que ya nací en ante más nada, que no puedes más, que no puedes más Y sigue, si, va, 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 va ¡Sí, señor! ¡Seguimos presentando a la nueva César! ¡Y ella se fue! ¡Bailando, bailando todos! ¡Se la bailamos al ritmo de buenas terminales, mamá! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Y se marachó! ¡Saya a buscar por las noches! ¡Saya que no ve su amor! ¡Y ella se fue! ¡Y se marachó! ¡Sus corazones ven y estoy buscando en el balcón! ¡Y sigue, sigue, sigue! ¡Palma, palmas! ¡Palma, palmas! ¡Eso que no decaiga la gente! ¡Vamos arriba bailando, bailando! ¡Esta canción va para mi amigo Mario Bañez! ¡Que seguramente va a ver el video después! ¡Se vive en el gato de la noche! ¡Pero gato, vamos! ¡Joder! ¡Suele, Iván, la suena! ¡Ésta la nueva! ¡De Madrid y los capitales! Cuanto tiempo ha pasado mi placer encontrarte Bajo la luz en esta enorme ciudad Fui un gato perdido caminando en la noche Fui un gato en la noche que encontró su lugar Y ahora una vez más tú me atrapaste Es enorme la ciudad y he vuelto a encontrarte Y ahora una vez más me conquistaste No quiero alejarme de ti, no pienso dejarte ¡Eso, amiga! ¡De Centro Nuevo, seis, tercera! ¡Sí, señor! ¡Vamos, tienes que ser, Barancha, bien, salida, bien, salida! Vamos a cantar una bonita canción Esto se llama Perdóname para todos los amigos Vamos, vamos, vamos Yo sé que no debo hablar de todo lo que me pasa Pero es que no puedo más, este dolor me parte el alma Te juro que me parte el alma Yo sé que no volverás, yo sé que no te hago falta Perdóname por llamar, pero es que necesitaba saber que fue de ti ¿Y qué va a hacer de mí? Perdóname por intentar recuperarte una vez más Por no saber cómo sacarte de mi vida Perdóname por porquema, soñando que regresarás Perdóname por esperarte cada día Y sigue, sigue, palmas, palmas Vamos a seguir presentando otra canción bien bonita Seguramente todos la conocen Y esto se llama Videoclip Zona, zona, vamos Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo contigo ahora sí La soledad me mata poco, poco, poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí Y eso en esa noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fueran un videoclip De mí no sé yo qué sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tener esto a mi lado Te quiero ser así Yo no sé qué sueño te haría Daría mi vida por tener tu amor Cariño, mi vida, te quiero Cariño, mi vida, te quiero De mi noche yo te sueño Pero me despierto Pero me despierto si no estás aquí Quiero tener esto a mi lado Te quiero ser así Yo no sé qué sueño te haría Yo no sé qué sueño te haría Daría mi vida por tener tu amor Cariño, mi vida, te quiero Cariño, mi vida, te quiero Cariño, mi vida Bueno gente, muchísimas gracias por todo Así ha llegado el final El final del show en vivo de Mono Los Tropicales Chau, chau, chau Te quiero Te quiero Fuerte los aplausos ¡Adiós!